Gracias Alfonso con la información deportiva y en los especiales de Salsa en 90 Minutos en el Mes de la Mujer, continuamos visibilizando la presencia del toque femenino en la salsa. Gerardo Quintero habló con los líderes de un proyecto musical hecho con puro talento de mujer caleña. Adelante Gerardo. Hola, ¿qué tal amigos de La Salsa en 90 Minutos? En este mes de marzo quiero presentarles un producto especial, un producto musical muy importante para estas fechas. Cali es mujer, Cali es salsa, un producto musical hecho por mujeres. Y aquí tengo a Vivi Lazar, quien nos acompaña y nos cuenta un poco de este gran trabajo y esta producción musical hecha en Cali. Bienvenida Vivi a 90 Minutos. Gracias Gerardo por la invitación. Bueno, les cuento un poco a todos ustedes, este proyecto de Cali es mujer, Cali es salsa es un producto que hizo el maestro Hugo Burbano, que ya él les contará, donde fui ganadora de este estímulo. Fueron muchas orquestas femeninas y solistas, cantantes femeninas que participamos y estuve afortunada en ganar, ser parte de ese proyecto. Mi canción se llama Cali es mujer, Cali es salsa. Yo me enfoqué en la salsa femenina, pues llevo bastantes años trabajando al lado de las mujeres, conozco su lucha, su tenacidad, su disciplina. Me encanta cómo trabajan y quería exaltar esto, entonces lo hice a través de la salsa femenina y este es el resultado. A esas niñas que están creciendo en el ambiente musical, ¿qué mensaje tú le envías de seguir apostándole a esta música que tanto nos encanta? Pues precisamente eso, seguir, no hay obstáculos para ninguna meta que uno se proponga y más si le gusta, si le tiene pasión para hacerlo, no hay ningún obstáculo, solamente hay que tener disciplina, compromiso, dedicación y bueno, y más si es en la salsa que es ahorita nuestro patrimonio cultural y material de la nación, muchísimo más si podemos aportar a ello. Somos mujeres caleñas, que bailan y encantan, y que piden salsa, somos un ramo de flores, pero no te equivoques porque no somos blandas. Amigos de 90 Minutos, soy Vivi Lazar y este es nuestro proyecto de Cali es mujer, Cali es salsa, búscala en todas las plataformas y todas las redes y gózatelo, como te quiero. ¡No te quiero!